Suscríbete a nuestro canal TELENTRO HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI. Recordamos que ahora estamos a través de HRN, La Voz de Honduras. Hoy abordamos el combate a la corrupción y el rol que desempeñan los entes contralores y fiscalizadores del Estado. Hasta donde son un complemento en los procesos que realiza la Fiscalía de la República con el apoyo de la MASI y la UFECID. Estos temas y asuntos relacionados con la banca en nuestro país los abordamos hoy con el abogado Roy Pineda Castro, presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Abogado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por la invitación, de podernos dirigir a la ciudadanía, de poder abordar algunos temas de importancia, como ser el rol contra la lucha, contra la corrupción y la impunidad también. Este es un tema de primera línea en América Latina y el Caribe. Es un problema que según Transparencia Internacional encontramos en rojo desde México hasta Argentina, a excepción de Chile y Uruguay que se encuentra en color amarillo, un poco alejado de la alerta roja. En ese sentido pues tenemos retos, no hay que verlo como problemas, sino como un gran reto para cada uno de estos países y en especial pues para el Triángulo Norte de Centroamérica que lo componen Guatemala, El Salvador y Honduras que tenemos algunos puntos denominadores en común en este tema. ¿Por qué se ha descuidado tanto a nivel de Honduras la lucha contra la corrupción e impunidad? Aunque debemos decir que sí se han experimentado cambios en los últimos años y meses, abogado Pineda Castro. Sí, hay que recordar que en esa lucha contra la corrupción, como es un tema sumamente amplio, no solamente es el Tribunal Superior de Cuentas, que es el ente fiscalizador superior de los fondos públicos, el buen control de los mismos y de una buena gestión pública, sino que también tiene que ver una armonía entre otros entes autónomos como ser el Ministerio Público, tiene que ver la justicia ordinaria, ya sea a través del Poder Judicial o Corte Suprema de Justicia, que es el órgano supremo del Poder Judicial. También tenemos lo que es la Procuraduría General de la República, que es cuando se trata de reparación de daño causado por el incumplimiento a normas o disposiciones legales en la gestión pública o un daño patrimonial. En ese sentido, pues son varios órganos los que intervienen en el mismo y desde luego otros órganos que provienen de algunos convenios o tratados donde el Estado de Honduras los suscribió para el caso con la Organización de Estados Americanos y de ahí se crea pues la misión de apoyo y lucha contra la corrupción, o sea, MASI. En ese sentido, pues tenemos y algunos stakeholders del tribunal, como ser el CNA, que nuestra constitución de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, nos manda a tener una relación con este Consejo Nacional de Anticorrupción y desde luego las relaciones con transparencia a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tanto ha fortalecido los procesos del Tribunal Superior de Cuentas el apoyo de estos entes y que ya la MASI, el Ministerio Público, esté más encima de hechos contrarios a la ley que se están registrando en el país? Desde luego el Tribunal Superior de Cuentas en su ley tiene una autonomía, tiene una competencia ya determinada, tiene que actuar en base a sus disposiciones o normativas muy propias de un ente fiscalizador superior, pero como decía, el poder que tiene o la facultad del Tribunal Superior de Cuentas es sancionador, no es jurisdiccional, no es judicial. En ese sentido, cuando se hacen investigaciones a servidores públicos que tengan un ejemplo de enriquecimiento ilícito y esta presunción, pues se le dio el derecho al ciudadano de poderla impugnar y no lo hice, queda firme la misma, se remite al Ministerio Público y es este ente, pues el Ministerio, a través de sus fiscales, quien formaliza el requerimiento ante el juez instructor. Fíjese cómo toda la relación que hay, es una relación entre la investigación técnica y científica que hace el tribunal, pero quien formaliza el requerimiento fiscal es el Ministerio Público y quien decide, condena o absuelve es el juez instructor. Ahora, ¿cuántos casos en esta nueva era del Tribunal Superior de Cuentas, ya con la presencia de entes supranacionales, se han trasladado como auditoría firmes del ente contralor al Ministerio Público que también hace su proceso de investigación para luego trabar las acciones ante los órganos jurisdiccionales competentes? Como su programa, Rosendo, también es informativo, informativo, es necesario que la ciudadanía conozca y distinga este rol del Tribunal Superior de Cuentas. Ustedes no acusan a nadie. Correcto, es un poder sancionatorio. En ese sentido, una investigación es diferente a una auditoría. Una auditoría puede ser de cumplimiento legal o financiera. Hay otras auditorías que son forenses, en materia penal, auditorías de desempeño. Y ahora pronto podremos hablar de las auditorías concurrentes que van más cercanas en la gestión pública o en la gestión o ejecución de un contrato administrativo, por ejemplo, de infraestructura. La investigación que, cuando hablamos propiamente de investigación, es cuando hay dudas o pueden haber denuncias propiamente sobre servidores públicos que incrementan significativamente su patrimonio, tanto que es notable el cambio de vida que ha tenido y de esa manera no lo puede justificar y está en relación a su declaración de bienes que en forma jurada hace el inicio cuando inicia y cuando cesa en el cargo. Entonces, esta es una investigación. Cuando sea la gestión del servidor público en relación a su patrimonio. Cuando son auditorías, se le puede hacer a un ente, a una auditoría especial, a un fondo, a un fondo público para el caso, o puede ser propiamente a una institución y esa auditoría financiera o de cumplimiento legal, las más comunes. Entonces, es diferente para encontrar hallazgos o no, o para saber el uso y destino de algunos fondos. ¿Cuántos casos han llevado ya que los trasladaron a la fiscalía y que queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público seguir o no un proceso? Bueno, el año recién pasado, 2018, se trasladaron 10 casos al Ministerio Público. El resultado de los mismos lo sabremos pues cuando la fiscalía los formalice ante el juez instructor. Siempre el tribunal le da un seguimiento a los mismos porque hay un momento procesal donde hay que defender ese informe de presunción del delito de enriquecimiento ilícito que lo prepararon estos investigadores, especialistas en el área y cuando está la audiencia hay que defender el informe pues este auditor o este investigador que preparó dicho informe tiene que presentarse ante el juez e inclusive a los peritos nombrados por este mismo, o sea, al juez instructor y es ahí pues donde se decide la parte científica, la parte técnica, la parte pericial que al final el juez tendrá que valorar para condenar o para absolver al servidor público. ¿Hay casos de los que ahora conocemos como emblemáticos dentro de estos 10 que ya se trasladaron al Ministerio Público, abogado Pineda? Mire, se ha hablado esa expresión emblemáticos. O peces gordos decimos aquí, de pronto no gusta saber de casos de menor cuantía o vagatelas, pero al final hay que investigarlos. Sí, en este caso nuestra normativa, nuestra ley no habla de casos emblemáticos, lo que hablamos es casos de mayor riesgo. Todo servidor público tiene que prestar una declaración de bienes asesorales, perdón, de bienes patrimoniales de él, digo, dije asesorales porque también forma parte del patrimonio, de pronto el incremento de su masa patrimonial aumenta y no tiene relación con su sueldo, sino que tiene relación porque de pronto recibió una donación, recibió una sucesión o herencia y en ese sentido incrementa, pero tendrá que probarlo que fue así, que se incrementó y que no hay nada ilícito en la mejoría de su patrimonio. Eso se llama enriquecer, ¿verdad? Enriquecer no es malo, enriquecer ilícitamente sí, pero para eso está la investigación que se realiza y eso es pues cuando se verifica las declaraciones patrimoniales de forma jurada que lo hace. Yo creo que también el tribunal no es la única función que realiza, esa es una parte porque tiene que ver mucho con el aspecto de la probidad, si usted recuerda a Rosendo y la ciudadanía también en los que son abogados, que en el año 1982 se crea lo que es la Contraloría General de la República y también existía lo que es la Dirección General, Dirección de Providad Administrativa. En ese sentido, pues, lo que era Providad Administrativa, regulaba al funcionario probo y toda la parte de la ética pública. En cambio, la Contraloría es la que realizaba propiamente las auditorías de cumplimiento legal, las auditorías financieras, las que propiamente se le hacen a las instituciones del Estado. En ese sentido, pues, luego se une en el año 2002, se crea un tribunal, entonces tenemos dos áreas. La parte de Providad quedó, que era la Providad Administrativa y ahora es parte de la institución y de esa manera esa área es la encargada de regular e investigar al funcionario para que éste sea probo y evitar, pues, y disuadir, pues, el intento del funcionario, pues, que incrementa su patrimonio en forma ilícita. Entonces es necesaria esta actividad, pero lo más importante, Rosendo, de parte de un ente fiscalizador superior es conocer los grandes programas, los grandes proyectos del Estado para poder fiscalizarlo, para poder darles el seguimiento, para tener mejor justicia social, mayor inclusión social, mejor desarrollo y esos son aspectos, pues, que van dirigidos a la ciudadanía. Es así, pues, que la idea de este tribunal es poner la atención en los grandes proyectos, en los grandes programas del Estado. Está con nosotros esta noche al banquillo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro. Después de la pausa nos cuenta cuáles son las instituciones en donde han descubierto la mayor corrupción en los procesos de investigación que realiza el ente contralor del Estado. Ya regresamos. El tema de la corrupción puede ser el conflicto de intereses, el tema de la corrupción es el nepotismo y el peculado. Esas son las tres grandes áreas de lo que se maneja de la corrupción. Sigue con nosotros el abogado Roy Pineda Castro. La última auditoría que han arrancado es la del Instituto Hondureño del Café. ¿Cómo se originó el proceso? ¿Llegó vía queja, vía petición directa de los directivos de las organizaciones caficultoras? ¿Cómo fue, abogado Pineda? Sí, se trata de un grupo de productores de café que se reunieron y pidieron esta auditoría. Y vista de esta manera, la auditoría, quiero aclarar, no es una auditoría al Icafé, sino que es una auditoría a los fondos públicos, que desde luego manejaría también el Icafé, y cuyo destino sería y mejoría a los quizás 1.400 productores de café que hay en el país. Se reunieron y pidieron una fiscalización al uso y destino de dichos fondos. Esto es porque en el año 2002 el gobierno de China-Taiwán hace un préstamo al gobierno de Honduras destinado para mejorar la producción del café, para mejorar la situación de los productores. Y de esa manera, pues, hubieron dos préstamos, otro de 600 millones de infracción y el inicial fue de 20 millones de dólares. Desde luego, ahorita estamos con la fiscalización de los 20 millones de dólares, pero se trata de verificar uso y destino de los mismos. En ese sentido, en el año 2011, mediante un decreto ejecutivo del Congreso Nacional, condonó el pago de dicho préstamo. Y de esa manera se convirtió, pues, la condonación como una donación del gobierno de China-Taiwán. Y de esa manera, pues, se convierte, sí, en un fondo público. Son 20 millones que tienen un gran impacto positivo en la economía del país. Son 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Y aparte, hay más de 600 millones de lempiras. Millones de lempiras en préstamo. Ahora también, pero no podemos hacer inmediatamente los dos. Comenzamos con el primero, que es el de 20 millones de dólares. Recordando que a cada productor iría dirigido 100 lempiras por cada quintal de café. O sea, en préstamo. En otras palabras, el que produce más, el que exporta más, tendrá más beneficio. Y eso incentiva, desde luego, la producción. Esto mejoraba consideradamente el producto interno bruto de nuestro país. El producto en el área del agro. Y era considerable la mejoría, pues, en lo que la exportación del café mejora la situación económica del país. El tema de divisas. Recuerda que el café es un rubro fundamental, ¿verdad? En el desarrollo y también en la estabilidad financiera del país. Ahora, ¿son largos estos procesos, abogado Pineda? Porque el hondureño es dado a que cuando se hace público un proceso rápido quiere la respuesta. Y no digamos cuando se trata de fondos públicos y en las circunstancias actuales del país. Precisamente, como usted lo dice, son fondos públicos, entonces son auditoría especial. Y de esa manera, pues, podemos reducir los tiempos. Tenemos un plan estratégico institucional que fue vigente a partir de enero de este año. Muy importante. O sea, tenemos una planeación estratégica para los siguientes cinco años, 2019, 2023. Y en la misma, pues, se reducen los términos o los plazos de las auditorías. De esa manera, pues, si está siendo especial, se va a determinar la duración de la misma según los alcances de la auditoría especial de parte de la dirección del área que le corresponde. Y desde luego, todas las vicisitudes y demás que se van encontrando o ampliaciones que se pueden dar en la fiscalización de dichos fondos. Recientemente decía en el banquillo el vocero de la MASIF, don Luis Marrey Guimaraes, que las redes que existen o que descubrieron en Honduras en estos procesos de corrupción dejan mucha huella. Y que eso, en parte, facilita los procesos de investigación. Si eso se presenta en estos procesos que ustedes están arrancando en el tema de la caficultura, ¿puede acortar los plazos de la investigación? Precisamente le mencionaba que eso fue objeto del estudio el año recién pasado, cuando terminaba el plan estratégico anterior. Eso fue una de las discusiones. La misma, el plan estratégico no solo incluyó a todos los directores, subdirectores y los gerentes de cada área, sino que también incluyó un grupo técnico especializado de la Contraloría General de la República del Perú, quien a través de su Contralor General, el doctor Nelson Chac de Alta, que por cierto ahora es el presidente de la Organización Latinoamericana y el Caribe, Entes Fiscalizadores, trabajaron aquí cerca de ocho o diez meses y no solamente se trabajó con estos directores y gerentes, sino que también hubieron sesiones privadas con nuestros stakeholders. Stakeholder, pues, es una expresión en inglés que no tiene una traducción específica, así clara en el idioma español, pero se está refiriendo a los aliados estratégicos de nuestro Tribunal Superior de Cuentas, como ser los medios de comunicación. Usted está siendo representante aquí de un stakeholder, está midiendo nuestras actuaciones, está dando a conocer, informando, informando a los televidentes, a toda una audiencia que ella tiene, rica, por cierto. Entonces, usted es un stakeholder, ¿verdad? Y cuando pasa esto, perdón, abogado Pineda Castro, ¿asumen esa responsabilidad de un nuevo ente Contralor que sí responderá a las peticiones del pueblo? Yo le hago esta consulta porque el común de escuchar, y no sé si a usted también, entre sus múltiples amistades e incluso compañeros de profesión, le ha llegado que no se confía mucho en el ente Contralor, que lo llaman tribunal de cuentos, que no va a fondo en los procesos. ¿Ya pueden advertir ustedes que todos esos hechos que se escuchan han cambiado y que van por una mejor vía? Desde luego que sí. Le hablaba, cuando le exponía de los aliados estratégicos, estuvieron también la sociedad civil, ASJ, la fiscalía, es decir, intervinieron todos aquellos que nos miden, ¿verdad? Nuestro accionar. Entonces, este grupo de técnicos de la Contraloría del Perú escuchó esas debilidades que usted está enviando. Posiblemente ese calificativo le llegó a ellos y como tenemos que dar la cara y de frente y escuchar los sobrenombres que se hacen. Bueno, el hondureño, Rosendo, es muy dado a utilizar el seudónimo, a cambiar el sentido de las palabras y es parte del humor, ¿verdad? Y desde luego esa parte del humor tenemos que tomarlo así y hay que tomarlo también con seriedad, ¿verdad? Bueno, si no estamos dando un resultado a tiempo, entonces dice la palabra fonéticamente cuentas y cuentos, pues son parecidos, no tienen ninguna relación la palabra cuenta una con el otro, pero rima y causa alguna gracia porque si no me dan una respuesta a tiempo, entonces lo que usted me trae es un cuento. Entonces, esto se ha cambiado, cambiar la mentalidad del hondureño con el buen humor, el sentido, bueno, si no, no tendría sentido las mismas caricaturas, todo el efecto que tiene, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ese humor también para ser criticados. En ese plan estratégico se ha recopilado todas esas críticas y la forma es reduciendo los plazos de las auditorías, tanto financieras como de cumplimiento legal y disminuyendo la investigación del delito de enriquecimiento ilícito. Y hablando de esas cuentas que esperan, que no sean cuentos, estaría cuando el tema del café, le insisto en este tema porque hay miles de familias que dependen de este sector de la caficultura, usted lo conoce muy bien, abogado, porque estuvo de cerca en el Banco Central y estiman que habrá respuestas en qué periodo, en qué tiempo. Bueno, el 3 de julio del año que corre, 2019, la semana anterior, se inició ya la auditoría, ya se está trabajando en la misma, no es un anuncio, sino que ya está en ejecución esta auditoría especial. Desde luego hay una dirección, hay una que maneja una independencia de parte del pleno nuestro que es resolutivo y administrativo y son ellos los que determinan los alcances de dicha auditoría. El periodo es 2014, 2018 y tendremos, como es una auditoría especial y tenemos nuevos planes, una nueva planeación y tendremos esto en un tiempo mucho menor que en años anteriores. No le puedo precisar el tiempo, pero sí están ya los alcances, son totalmente manejables de parte de la comisión auditora que está integrada por personal totalmente capaz y creo que podremos dar una respuesta según nuestra planeación estratégica antes de lo que se esperaba. Bueno, abogado, ¿en qué instituciones les ha sorprendido la información que reciben de su personal el tema de la corrupción? Que ustedes revisan y encuentran que los niveles bajo los cuales se corrompió asustan. El tema de la corrupción hay que verlo, hay que separarlo, hay que ver cuáles son los principales puntos del tema de la corrupción. El tema de la corrupción puede ser el conflicto de intereses, el tema de la corrupción es el nepotismo y el peculado. Esas son las tres grandes áreas de lo que se maneja de la corrupción. Pues el nepotismo para la ciudadanía, como todos lo sabemos, tiene que ver con la irresponsabilidad en el nombramiento del personal de los entes que manejan fondos públicos o los entes encuadrados dentro de la administración pública, como ser el nombramiento de familiares, por el caso, o el nombramiento de personal muy afín a los servidores y no al personal más capaz. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y de la Organización de Naciones Unidas, y los mecanismos de seguimiento, las recomendaciones para cada país, siempre se maneja el tema del concurso. El concurso y al mismo para seleccionar a un personal el más idóneo, pues someterlo al concurso y asimismo hacer algunas garantías de ese nombramiento, como ser el derecho a la impugnación de parte del que no salió electo o seleccionado en ese proceso, pueda poder impugnarlo y no solamente lo impugna, sino que el uso de recursos ordinarios, como el recurso de reposición, para hacer valer sus derechos e inclusive denuncias de otras personas ajenas al concurso, sobre un concursante, ¿verdad?, que no reúne los requisitos. De esa manera, pues, evitamos lo que es el tema del nepotismo, también el tema del peculado, del uso de fondos públicos, ¿verdad?, indebidamente, y el tema del conflicto de intereses, que yo creo que es hasta más grave que el mismo nepotismo, porque es cuando el funcionario público no realiza concentradamente sus funciones y puede tener intereses en otras sociedades mercantiles, por ejemplo, otras organizaciones que son contratistas con el Estado. Entonces, esos son temas que han estado en el tapete de discusión, de corrupción en el país desde hace muchas décadas, igualmente es un tema muy similar con Guatemala y El Salvador, y esos son los temas de grandes debates en organizaciones como CEF y Ola CEF. Está con nosotros esta noche al banquillo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro. Una pausa, en breve continuamos. Donde vuelvo nuevamente a nuestra planeación estratégica, la disminución de los plazos para que la ciudadanía tenga pronta respuesta a las grandes interrogantes que se realizan a la buena gestión o no de los fondos públicos. Sigue con nosotros el abogado Roy Pineda Castro, la red de diputados, así se le llamó a uno de los procesos, creo que fue el primero que llevó ante el Poder Judicial la Másit, el acompañamiento que tiene al Ministerio Público. Al final se decidió que debían ir esos casos al ente contralor para que emitiera una resolución en base a auditoría. ¿Cómo han avanzado en este caso que nosotros lo hemos conocido como emblemáticos, aunque ustedes no lo usan en esos términos, abogado? Bueno, hace un momento me hacía algunas diferenciaciones, lo que es la auditoría especial y la auditoría financiera de cumplimiento legal, aunque estos dos términos van incluidos en las auditorías especiales, en algunos casos, pero en las auditorías especiales más específicas a fondos públicos. Entonces, en ese sentido aclaro, porque el fondo departamental se le está aplicando una auditoría especial, porque es al fondo. ¿A todo el fondo lo están auditando? No es al fondo, es al fondo correcto, y no es a los diputados propiamente, no es al Congreso, no es a las ONG, sino que es al fondo. ¿Cómo se administró estos fondos públicos que inicialmente, en el año 2006, estaban dirigidos como estrategia a la reducción de la pobreza? Entonces, en ese sentido, algunas personas jurídicas, que podrían ser municipalidades o podrían ser organizaciones no gubernamentales, ONG, destinadas a algunos proyectos sociales y a través de la gestión de los diputados en algunas comunidades alejadas de toda buena gestión pública, ellos podían llevar a sus comunidades a estos fondos con el propósito de reducir la pobreza. Y han ido ustedes a esas comunidades a verificar, porque el planteamiento que se escuchó, abogado Pineda, por parte de fiscales del Ministerio Público, es que se trasladó el recurso a través de organizaciones no gubernamentales y estos proyectos no se ejecutaron. En ese sentido, como es una auditoría especial, y esto fue de mucho debate en la media, es decir, en los medios de comunicación, es que se, mediante una ley que es temporal, una ley que dura cada año, que es la Ley General de Presupuesto General de la República de Egresos e Ingresos, en la misma están contenidas las disposiciones generales del mismo. Entonces, ahí se estableció que el Tribunal Superior de Cuentas, no obstante, tener las facultades que el artículo 222 constitucional le da y la propia ley orgánica de su creación, o sea, del Tribunal Superior de Cuentas y Reglamento, ya le daba facultades para poder supervisar, para poder fiscalizar fondos públicos. No obstante, una auditoría especial de esta magnitud requiere de fondos especiales para el mismo, no teniéndolas en el presupuesto, tenía que, mediante esta ley, se implementó, pues, conceder al Tribunal Superior de Cuentas 40 millones de lempiras para realizar la auditoría desde el año 2006 hasta el año 2018, una tremenda magnitud, y por esa razón es que se crea la misma y hubo algunas demoras en la transferencia de parte de finanzas de estos fondos. Hoy ya cuentan con este recurso, ¿qué tanto se ha avanzado, abogado, en el proceso? Recientemente, recientemente, no obstante, aún con esas limitantes, con esas limitantes de no contar con los fondos para realizar una auditoría especial, pues, se conformó con lo que se tenía, ¿verdad?, un área de auditoría especial, y de esa manera, pues, crearon reglamentos, porque había que establecer normativas para que el tiempo y la forma y modalidades para que los ejecutores o gestores de estos fondos, en este caso las ONG, pudieran liquidar las mismas. Hubieron una serie de situaciones, para el caso, muchos ya habían hecho sus liquidaciones a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, pero entiendo que, no sé si el Ministerio Público o FECIC, decomisaron mucha de esta documentación. Hubo el famoso secuestro de documentos. El secuestro de documentos, y por esa razón, mucha, esa documentación está ahí, y la que no habían liquidado, desde luego, entonces las ONG, a través de sus representantes, acudieron al plazo que reglamentamos para estar presentando su documentación para acreditar debidamente la liquidación de esos fondos públicos. Ha llegado la mayoría, porque fueron fondos que, si bien los manejaron organizaciones no gubernamentales, la transferencia iba por medio de diputados, muchos de los cuales ya no son parlamentarios hoy día. Han, como decimos popularmente, desfilado por el ente Contralor, o hay algunos que no lo han hecho y el proceso de una auditoría firme llegará al Ministerio Público. Todos, la mayoría, se han presentado. Inclusive, quiero mencionarles a la ciudadanía que a través de la página web del TSC encontrará varias, cuatro o cinco organizaciones que ya fueron, ya le fueron revisadas dichas cuentas y ya se encuentran, pues, en la página web, pueden ingresar y revisar los resultados de los mismos. ¿Han desvanecido algunos ya? Algunos, lo que han hecho es liquidar, verificar, más que desvanecer no es la expresión, porque es una investigación. Se desvanece cuando hay un reparo, cuando ya está una investigación terminada, se lo notifica, porque hay hallazgos o hechos que desvanecer. En este caso, pues, lo que hay son investigaciones que se han hecho a esos fondos públicos y se han publicado el resultado. ¿Y en ese escenario de investigación ya tienen reparos confirmados? Todavía no, porque recuerda que esa es una segunda parte que ya es propia del Pleno, que sí tenemos facultades, que es la parte resolutiva, el derecho que tiene cuando hay hallazgos y se emiten en el informe y se emiten pliegos de responsabilidad, entonces el reparado tiene el derecho fundamental constitucional al debido proceso y al de defensa. Entonces vienen las impugnaciones y el uso de recursos contra la resolución que se emita para poder dejar firme la responsabilidad civil o administrativa, inclusive penal, de los servidores. Se planteó por un sector que este era un pacto de impunidad, que la Corte no actuara y que mandara mediante una disposición general en el presupuesto de la República estos procesos que no se han hecho. ¿Qué opinión tiene de eso, abogado Pineda? Sí, recuerde que al inicio también hice una exposición que en la red anticorrupción, no de corrupción, no de anticorrupción, pues encontramos al Tribunal Superior de Cuenta, el mismo Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros. En ese sentido, cada ente tiene sus propias competencias, su propia autonomía. Cuando digo autonomía, la capacidad de emitir sus propias normas de carácter general abstracto y de obligatorio cumplimiento en el ámbito de sus competencias. En ese sentido, el Ministerio Público puede realizar las actuaciones, la formalización de sus requerimientos fiscales y esa es su atribución. El Poder Judicial también tiene su propia normativa, tiene su propia facultad y su propio poder jurisdiccional y el Tribunal también tiene el suyo. El Tribunal es establecer las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? Pues la civil, la administrativa y la penal. Las decisiones que el juez instructor tome, que el juez natural en este caso por tratarse de funcionarios adscritos al Congreso Nacional, son decisiones muy propias del órgano jurisdiccional. Nosotros pues, si nos remiten para auditar, tenemos que hacerlo, auditamos, establecemos las responsabilidades o no, siempre y cuando, hoy respetando los derechos fundamentales del reparado. Vuelvo al tema tiempo. ¿Cuándo estará? Porque mucha de esta actuación no se sigue en el Poder Judicial, entre tanto no se tenga una respuesta por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Hay tiempos o es difícil para ustedes establecer momentos en los cuales esto concluirá? Reitero, la decisión del juez natural que ha conocido de los requerimientos fiscales que han llegado en el tema que estamos refiriéndonos, es una decisión que está en él propiamente. Si tomó una determinación de esperar una auditoría, el establecimiento de una responsabilidad civil es su determinación y es el que tendrá que dar cuentas, porque tiene su propia autonomía, su propia independencia distinta a la del Tribunal Superior de Cuentas. La nuestra es hacer nuestro trabajo, hay una disposición legal que he mencionado y está en las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y derechos de la República. Hay un presupuesto recientemente asignado para iniciar esta auditoría y tenemos que hacerlo, y ahí es donde vuelvo nuevamente a nuestra planeación estratégica. La disminución de los plazos para que la ciudadanía tenga pronta respuesta a las grandes interrogantes que se realizan a la buena gestión o no de los fondos públicos. Está con nosotros Albanquillo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros Albanquillo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro. Recientemente se ha publicado que en la Secretaría de Salud se ha drenado cantidades que llaman mucho la atención por el tema de la corrupción. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, estos son los grandes retos del Tribunal Superior de Cuentas. Recordemos que en este instrumento del presupuesto general de ingresos y egresos, el rubro de la educación, el rubro de la salud son los más altos. Y usted puede observar, pues, ahorita el movimiento social, ¿verdad?, que se ha iniciado, también está relacionado con ambos temas. En ese sentido, un ente fiscalizador constituye en temas de riesgo y actualmente se está, pues, analizando, se está revisando todo el ruido social que a través de los medios de comunicación se ha mencionado. Se ha hablado del hospital del norte, creo que es el hospital Mario Catarino Rivas. Salieron publicaciones relacionadas con el vencimiento de muchos medicamentos en el mismo. Entonces, son cantidades, son contrataciones administrativas de cuantías muy altas y también de mucho riesgo para la salud. Esto, un medicamento vencido es veneno, es de mucho peligro y los controles, o sea, el señalamiento sí es de, genera mucho ruido social. Entonces, estos últimos siempre al Ministerio de Salud se le hace constantemente estos, estas auditorías, estas revisiones, sobre todo en el tema medicamentos, que inclusive puede llevar un componente de responsabilidad penal. En ese sentido, en las últimas denuncias que se han realizado, que usted ha de tener conocimiento y me la lleva, estamos ahorita en un proceso de análisis, de verificación, porque tenemos un área de participación ciudadana, de denuncia, que está siendo fortalecida en nuestro ente fiscalizador. La protección del denunciante, que inclusive puede ser anónima e inclusive también de iniciarla de oficio. En ese proceso estamos, Rosendo, inmediatamente que nosotros hemos organizado estas últimas auditorías especiales que hemos visto, creo que es muy importante verificar en nuestro plan de acción, incorporar el tema de estos medicamentos, del tema de salud de hospitales. ¿Hay un estimado que ustedes manejan ahora mismo de cuánto se ha drenado de las finanzas públicas en esta área de la salud, abogado Pineda? Tendríamos que ver el tema con el área de la dirección de verificación, recuerde que tenemos un informe que dar de rendición de cuentas. Le preguntaba, perdón abogado, esto porque el Consejo Nacional de Corrupción, que es un ente que les apoya, me decía, habla de miles de millones, para entenderlo así, han surgido cifras que llaman mucho la atención. Dejémosle en miles de millones para no quedar imprecisos de pronto en una cifra. Es que son miles de millones en el presupuesto general de ingresos, la asignación presupuestaria para el caso de la salud. Entonces creo que salud andaría en unos 15 mil, 16 mil millones de lempiras. Si es educación, podría andar arriba de 25 mil millones de lempiras. Y de esos cedrenas, ¿qué cantidades en el tema de la corrupción? Recuerde que esas cantidades de dinero, también hay mucho gasto en el tema de salarios, mantenimiento de edificaciones, mantenimiento en sí, de lo que es el servicio público y sobre todo lo que hablábamos del que ese gasto corriente, del gasto que genera pues las planillas, es muy alto y también hay un presupuesto propio para la contratación, o una asignación o un renglón presupuestario entre esos para lo que es la contratación administrativa de todos estos suministros en caso de medicamentos, equipo, algunos componentes como los software y demás. Y entonces en esta contratación administrativa es la que son los grandes proyectos que tenemos que verificar de parte del Tribunal Superior de Cuentas. En educación e infraestructura que es la otra área de conflicto, ¿cómo están? En lo que es educación también son unas planillas bastante altas, pero también hay mucha contratación administrativa que se realiza y permanentemente hay una comisión ahorita en auditoría, en el Ministerio de Educación trabajando en la misma y constantemente el Pleno Resolutivo está resolviendo muchos casos de pliegos de responsabilidad que han sido impugnados por haberse detectado hallazgos o hechos de irregularidades en los informes que se realizan. Entonces, son, crea lo que usted ha mencionado, son las áreas más de mayor designación presupuestaria de parte del Estado, lo que es salud y lo que es educación. Y son ya puestas como grandes retos de parte del Tribunal Superior de Cuentas. Abogado Pineda, le agradezco. Feliz noche. Gracias, Rosendo, por su invitación y esperamos pues de haber contribuido con la información y formación a la ciudadanía. ¿De la banca ya totalmente separado? De la banca pues fue un proceso, estuvimos en el directorio del Banco Central de Honduras y antes de eso en la presidencia del Fondo de Seguros Depósitos nos tocó conocer de una crisis financiera momentánea que fue el caso de una de las instituciones que no tenía la adecuación de capital suficiente y pues para evitar un daño financiero, una contaminación como se le llama, pues se tomaron algunas decisiones en el momento para evitar pues algún riesgo en el sistema financiero nacional que dicho sea de paso se ha mantenido después de la crisis financiera de 1999, el año 2000, en los últimos años pues se ha manejado bien, ha sido un sistema financiero bastante robusto. Con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro. Por su sintonía, muchas gracias.